Hola chicas, bienvenidas a mi canal y si estás viendo mis videos por primera vez, bienvenida. Mi nombre es Amaris. Este es lo que traigo para ustedes. Fue una petición de una amiga en el Facebook que se llama Alejandra. Ale, aquí está tu petición. Saludos para ti, para tu mamá, para tu hermana, ¿verdad? Gracias chicas por ver este video. Como se darán cuenta, los delineados un poquito exagerados, que me encantó este look. Es una recreación. Ella me mandó una foto por el Facebook, así que cualquier petición que tengas, un look especial que hayas visto, mándame una foto y ya sabes, aquí estoy y lo más pronto posible lo recrearé y lo haré para ti. Así que sí chicas, espero que les guste el tutorial. Recuerden mis redes sociales, Facebook e Instagram, que es Amaris Makeup. Voy a mostrar lo que utilicé mis labios así, delineo con un color nudo, el que tú tengas, de lápiz, ¿verdad? Y apliqué este de K-Moss, que es un color nudo, así sin empaque. Y apliqué nada más aquí en medio, como podrán ver que brilla muy bonito el labio. Bueno, me gusta. Este lip gloss que es de Ioni Cosmetics, ¿ok? Y eso fue todo. Así que sí, ya sabes, un blush muy bajito. Este, creo que apliqué uno en Guado que se llama Hedor Silk o algo así. No, no me acuerdo bien. Este, pues sí, espero que les guste el look. Este, me di cuenta que en el otro tutorial que se mira un ojo más maquillado que el otro, pero yo creo que es la posición que tengo aquí la cámara. Entonces, sí, a lo mejor puedes ver un ojo. Creo este se me mira más así grande que este, pero la verdad es que los dos están iguales, chicas, ¿ok? En las fotitos van a ver que se ven iguales, por si dices, ay, se le ve un ojo diferente. Bueno, aquí las dejo con el tutorial. Muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras y a las que ya estaban conmigo, ¿ok? Se me cuidan mucho y lo hice con mucho cariño para ustedes. Bendiciones. Bueno, chicas, comenzamos con el tutorial y yo apliqué un primer o una prebase, este de Ionic Cosmetics. Puedes utilizar tus productos favoritos, ¿ok? Y apliqué un tape. Yo siempre recomiendo aplicar la base y este, antes de que apliques el tape, pero antes de que aplique ya el tape, yo ya apliqué mi primer y el tape, ¿ok? Lo aplicas como regularmente lo aplicamos siempre, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un, este, delineador en gel. Puedes utilizar el lápiz, este, tu preferido, pero que sea cremosito. Si es waterproof o contra el agua, pues vamos a dejar, este, un tercio del ojo, ¿ok? Sin maquillarlo o nuestro lágrima, lo vamos a dejar una tercera parte, ¿ok? Y vamos a aplicarla así, ¿ok? Con mucho cuidado, ¿ok? Si es un lápiz, puedes aplicarlo normalmente. O la voy a aplicar, si ves, en todo el párpado, este, material móvil, ¿ok? Y aquí vamos a marcar un poquito, como que es un delineador tipo cat eye. Vamos a hacerlo como que se sale un poquito, mira. Si ves, aquí. Si tienes el párpado bien chiquitito, o no tienes formado, pues tú lo puedes hacer. Mira. Así. ¿Qué ves? Y seguimos con lo demás, ¿ok? Bueno, ahora que ya lo aplicamos, vamos a venir con nuestro dedo anular, y vas a difuminar poquitico, ¿ok? Para arriba, poquitico, este, y despacio. No tenemos que ser tan bruscas, ¿ok? Aplicar una sombra negra, yo te recomiendo que, si tienes esta paletita de E.L.F. que se llama Drama, que la puedes usar perfectamente. Yo no la voy a usar porque tiene un poquito de brillo, esta, color negro, y pues quiero el maquillaje más mate que brillosa, ¿verdad? Entonces, yo te recomiendo todas las sombras de Wet n Wild, que son color, vienen, a veces vienen, este es un cuarticiteto, pero vienen en diferentes formatos, ¿ok? Todas las de Wet n Wild, las que son negras, son muy pigmentadas, ¿ok? Pero puedes aplicar la sombra que tú tengas al alcance, ¿verdad? No tienes que usar lo que sucedió. Voy a utilizar esta color negra, yo la tengo aquí, es de Wet n Wild, y comenzamos a aplicar este color, ¿ok? Este, te voy a dar un tip, cuando apliques estas sombras, cuando voy a hacer un smokey eye, aplícalas así, como que la, este, de golpecitos, pero a la vez, la vas como moviendo, mira, ¿sí ves? Para que la sombra se concentre más el color, ¿ok? Y nos vamos a concentrar muchísimo aquí abajo. Bueno, chicas, ahora vamos a aplicar un color de transición, un color que sea el color de nuestra piel. Puedes utilizar tus polvos para sellar tu maquillaje, ¿ok? O una sombra, mira, sí, este es, casi se parece el color de mi piel, para que se difumine mejor la otra sombra. Es un color de transición. La vamos a aplicar aquí, nuestra cuenca y banana del ojo, ¿sí ves? De a poquitos, ¿ok? Lo vamos a llevar hasta el hueso o el arco de la ceja, ¿sí ves? Entonces, va a ser muy fácil difuminar la sombra negra. Ahora vamos a difuminar la sombra negra. Tomé un poquitito de sombra negra con la misma brocha, el mismo pincel y vamos a empezar a difuminar, ¿ok? Siempre de a poquitos, chicas, ¿eh? Ok, no lo vamos a llevar hasta muy, muy arriba. Quiero aquí que se marque esa ilusión de los ojos más así alargados. Con ese efecto cat eye, ¿ok? Y ya, como ya aplicamos la otra sombra, sin ningún problema vamos a difuminar un poquito para acá arriba. Se va a ver muy bonito ese efecto, ¿sí ves? Como aquí. Ya está bien difumido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que con un, este, jumbo blanco o un, este, lápiz color blanco, este es de NYX, vamos a aplicar aquí nuestro lagrimal. Yo lo tomé aquí en una brochita sintética. Y lo vamos a aplicar, ¿ok? Para, porque vamos a aplicar una sombra blanca. Entonces quiero que esa sombra blanca tenga más intensidad, ¿ok? Así. ¿Sí ves? Y la vamos a aplicar también aquí. Pero voy a limpiar mi brochita. Y también la vamos a aplicar aquí. A ver, no se ve. No se preocupen si no les queda bien. Porque puedes limpiar, ¿ok? Cualquier error es de quitar el tape para aplicar la misma base blanca. Así ves como quedó muy limpia. Bueno, ahora vamos a, con la brochita es más fácil. Cualquier brocha sí, pero trata de que sea sintética. Entonces vamos a, vamos a hacer lo más cuidadoso posible, ¿ok? Para que este, este quede bien la línea de acá. No se preocupen. Que sí van a poder. Despacito. Bueno, voy a aplicar esta sombra blanca que está aquí. Tú puedes aplicar cualquier sombra blanca que tengas, ¿ok? No tienes que, que preocuparte. Pero que, lo importante es que pigmente bien. Y empezamos a aplicarla en esta parte. Trata de no pasarte igual, ¿eh? De, a golpecitos. Y luego acá. Y luego acá arriba. Recuerda difuminar esta sombra blanca de acá, ¿ok? Con la otra. Ahora vamos a pasar el delineador. Vamos a delinear regularmente. Yo no lo voy a sacar mi, este, colita. Sino que, porque quiero que se mire aquí, si ves aquí, es que se mire el delineado, ¿ok? Bueno, chicas, ahora con un cotonete y sopo, este lo humedeces con desmaquillante de ojos. Y vas a, con cuidadito, a limpiarle poquito. Vean. Lo más, cuidadosamente vamos a hacer otra línea que abajito, ¿ok? Con mucho cuidadito vamos a hacer eso, vamos a seguir esa otra línea. Tú vas a escoger como de, de largo, ¿ok? ¿Viste? Un poquitito más. Si te pasas, igual con el cotonete o el sopo, puedes limpiar, ¿ok? ¿Qué ves? Y aquí. Ya está listo, ¿viste? Ahora vamos a rellenar todo aquí abajo y ahorita regreso. Bueno, chicas, ya delineé, pero aquí vamos a hacer un piquito diferente, ¿ok? Delineé todo mi ojo y un poquito más abajo. Y aquí vamos a hacer una línea así, ¿ok? Con mucho cuidado. Iluminar el embueso al poder hacer. Ay, no creo que se me olvidó. Este, tomar la misma sombra blanca, pero no tanto, ¿ok? Para que vea ese contraste. Y lo iluminamos. Y ya está listo.